Chango 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 Allá, allá en tu mansión sagrada donde lo bueno ilumina Junto a tu copa divina y tu santísima espada En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido Que riegue con tu fluido, tu sagrada bendición Yo, yo también de corazón, te daré mi murmurillo Con orgullo y poderío, haré que tu nombre suba Y en nombre de mi cuba, este saludo te pido Que viva Changó, que viva Changó, que viva Changó Ay, limbero, vamos pa casa de yudeña, que se formó el rumbo Oye, caja, 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 caja Caja, 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 ca Cabo, cabio, sí, le viva, chango Vamos, vamos a Guaracha, vamos a gozar Cabo, cabio, sí, le viva, chango Ay, con galería y tenora quiero llevar mi tobala Cabo, cabio, sí, le viva, chango Allá, allá, allá en tu mansión sagrada donde lo bueno ilumina Cabo, cabio, sí, le viva, chango Cuntos, punto, a tu upholda divina y tu santísima Cabo, cabio, sí, le viva, chango Ay, cango, cabio, sí, le viva, chango Cabo, cabio, sí, le viva, chango Gui, nos, que le viva, chango Que le viva, chango Que le viva, chango Felicidades, you, ya ¡Hoban, yoko soy yo! ¡Hoye gawa yero! ¡Hoban, yoko soy yo!